Hola curiosos y curiosas de Youtube Hoy vamos a aprender como convertir unas velas clasiconas en unas más modernas Lo primero que vamos a necesitar son velas de colores 3 latas de refresco Tijeras para cortar metal Y un cacito para derretir las velas El primer paso va a ser cortar las latas por la parte superior Una vez están listas todas las latas Lo que tenemos que hacer es meter 3 velas en cada uno Así Para cocerlas al baña maría Con ayuda de palillos de una brocheta Vamos a ir sacando la mecha Así, despacio Cuando estén líquidas nuestras velas La idea es ir echando poquito de verde, amarillo, verde Para que nos queden chulísimas Una parte la dejamos en el baño maría Y la otra vamos a ir echándola Una vez que hemos vertido la vela Tenemos que poner la mecha Así Nos ayudamos del palito de brocheta Para que siempre quede en el centro Ahora lo que vamos a hacer es meter esto al congelador Para que se vaya enfriando Pero tenéis que tener en cuenta Que esta la vamos a meter al baño maría Para que no se nos solidifique Para desmoldar nuestra vela Lo que tenemos que hacer es ir cortando en espiral Poco a poco Y después estirar Y así saldrá fácilmente Después de desmoldarlo Esto es lo que nos ha quedado la vela Ya veis que es mucho mejor Que esas velas tan simplonas Que las que teníamos Así que si os ha gustado Like y favoritos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!